Parece que José Manuel Figueroa encontró el amor. El simpático hijo del desaparecido Joan Sebastián fue captado por la revista TV Notas muy acaramelado con esta guapa chicuela. Según cuentan, el cantante quien ya tiene 44 años conoció a esta jovencita de tan solo 25 añitos llamada Paola Villalobos. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido como...